El trabajo esta tarde para que a ella no le falte nada El sonido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas lo esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le dé de amor Que conoce bien como ganar su corazón Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Un brindis vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y fingimos que hablamos En verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seductor Acepto que estás muy linda, como sueles estar Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta Y es como si todo fuera solo una ilusión No te des fuera Mata el sentimiento y ve detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día Yo te amé Dímelo otra vez ¿Qué importa el después? Déjate llevar Por lo que sientes al bailar conmigo Amor y suelta tu cuerpo Disfruta este momento Yo sé que tú sientes lo mismo que yo Piensa que esta noche todo se vale Yo sé que lo quieres y ya no te aguantes más Quiero esta noche contigo ¿Qué ves conmigo? Esta noche quiero ser mucho más que amigos Hace tiempo tienes ganas Me lo dice tu mirada Quédate esta noche bien acompañada Yo te propongo Esta noche olvidarnos de todo Tu cintura me provoca coroto Tu capricho me va a ir Y dejarte llevar Nena yo quiero con usted ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena yo quiero con usted ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena yo quiero con usted ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena yo quiero con usted ser caballero Deja que pase pues que pase Si yo quería hablarle, saludarle, como se habla bien Yo quería decirle que me encanta, pero se complica, yo no entiendo por qué es tan Pique, 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 demasiado, pique, 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 pique Si yo no salgo por la izquierda, se va pa' la derecha Yo sé lo que le pasa conmigo y no quiere bailar Le digo hola y ya me dice goodbye, le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo, es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero, pero se complica, yo no entiendo por qué es tan Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche Amaneció en la playa el calor, en mi mente estás vos El verano llegó Amaneció en la playa el calor, en mi mente estás vos El verano llegó Amaneció en la playa el calor, en mi mente estás vos El verano llegó Amaneció en la playa el calor, en mi mente estás vos Amaneció en la playa el calor, en mi mente estás vos Amaneció en el calor, en mi mente estás vos